Aquí comienza Ser Sustentable Con la conducción de Rodrigo Herrera Vegas Ser Sustentable Un compromiso responsable en el presente Para un futuro mejor Auspician Ser Sustentable Inicio espacio publicitario En AISA creemos que podemos cambiar algo Por eso te pedimos que al lavar frutas o verduras No dejes correr el agua Por pequeña que sea Tu acción vale AISA Es nuestra Es para todos Hace un tiempo Mientras tipeaba la contraseña Para entrar al home banking del banco hipotecario Tuve un golpe de inspiración Y salió esto Pago de noche Pago de día Compruebalo Entrando en www.hipotecario.com.ar Banco Hipotecario Sociedad Anónima Cuit número 30 5000011072 Reconquista 151003 Ciudad Autónoma de Buenos Aires ¿Querés descubrir dónde nace el tango que se escucha en todo el mundo? Del 14 al 27 de agosto Vení a disfrutar Tango Buenos Aires Festival y Mundial Bailarines, música y mucho más Gratis en sedes de toda la ciudad Encontrá toda la programación en buenosaires.gov.ar Barra festivales Buenos Aires Ciudad En todo estás vos Cuando elegís un Fiat También elegís ayudar Porque con la compra de tu cero kilómetro Estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan Un Fiat Una ayuda Presenta Petruras La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura Es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente Para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas Telefónica Volkswagen Argentina presenta Santander Río está comprometido con el futuro del país Generando empleo y crecimiento en cada comunidad Conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales En Toyota fabricamos nuestros vehículos pensando en el medio ambiente Reducir las emisiones y tratar el 100% de los residuos generados Son parte de nuestro compromiso Conoce más en www.toyota.com.ar Volkswagen Argentina presenta Fin espacio publicitario Muy buenos días o muy buenas tardes Como prefieran son las 13-7 minutos Estamos acá en un nuevo programa de Ser Sustentable Un programa donde vamos a estar hablando de noticias Y diferentes proyectos que tienen que ver con la sustentabilidad, el ambiente Y la responsabilidad social empresaria Mi nombre es Tais Gadealara Y hoy, bueno, Rodrigo está en un evento importante relacionado con energías renovables Así que los voy a estar acompañando yo Pero siempre presente, digamos, detrás de lo que es el micrófono Con Lucas y Paula en la producción Así que, bueno, contarles un poco Esta es una semana bastante movida Venimos, digamos, de terminar lo que es agosto Con el Greenfield Fest El Festival Internacional de Cine Ambiental Que tuvo lugar en Buenos Aires Y arrancamos esta primera semana de septiembre con varias cosas En principio, lo que les quería compartir Ayer hubo una publicación Que realizamos junto a Rafael Otegi En el suplemento de gestión sustentable del diario La Razón Donde tuvimos la oportunidad de entrevistar a los seis candidatos a presidente Respecto de cuáles eran sus propuestas ambientales Y a modo, digamos, de análisis o reflexión Que puedo realizar, digamos, en torno a eso La idea fue plantearlo de la manera más objetiva posible El artículo Haciendo las mismas cinco preguntas a los seis candidatos Y es interesante ver no solo aquellos elementos Y aquellas políticas en las cuales Obviamente difieren Por pertenecer a diferentes espacios políticos Y a diferentes posicionamientos ideológicos Pero también me parece interesante destacar Aquellos elementos o aquellos puntos En los cuales todos estaban de acuerdo Que tienen que ver principalmente Por un lado con lo que es el cumplimiento de la ley de bosques Una ley que se ha reglamentado Se ha sancionado Y que al día de hoy no se cumple Y los bosques de Argentina siguen siendo víctimas De lo que es la deforestación Y en este sentido también otras leyes Como la ley de energías renovables En donde teóricamente para el año que viene Tendríamos que llegar al 8% De las fuentes renovables Para el abastecimiento energético Y estamos por debajo del 1% en este momento Con lo cual hay que ver cómo hacemos en un año Para llegar a esa cifra Y por otra parte también Todos se mostraron, digamos Bastante coincidentes Respecto a lo que tiene que ver Con el hecho de que el cambio climático Ya afecta a la Argentina Y lo vemos por ejemplo En lo que fueron las recientes inundaciones Y si mal no vi Recién en la televisión También en este momento Hay algunas inundaciones en parte del país Con lo cual se mostraron En ese sentido Los candidatos a presidente Mostraron, digamos Su necesidad de que En el caso de llegar A la presidencia Se tienen que tomar medidas De adaptación y mitigación A lo que es El cambio climático Vamos a comenzar entonces Con la primera entrevista Del programa En donde vamos a hablar Con el ingeniero Dante Bragoni Secretario del Instituto de Energía De la Universidad Nacional De Cuyo Que en torno a esto Que yo mencioné Respecto de las energías renovables Nos va a contar De un proyecto Muy interesante Que se llevó a cabo En la universidad ¿Qué tal Dante? Taís le habla ¿Cómo está? Mucho gusto Encantado Bueno Gracias por acompañarnos En el programa En el programa de hoy Y le quería pedir un poco Que antes de entrar Puntualmente A lo que es Este proyecto Que nos cuente Cuál es La tarea que lleva a cabo Digamos La universidad En torno a lo que es La promoción De la sustentabilidad Y las energías alternativas Bueno Primero Muchas gracias Por la invitación Soy el ingeniero Bragoni Soy un ingeniero De la Universidad Nacional De Cuyo Docente Investigador Y estoy a cargo Del Instituto de Energía De la Universidad De Cuyo La premisa Que se tuvo Es un instituto De corta De reciente creación No somos Somos Hemos sido Creados En el 2005 2006 O sea que somos Estamos haciendo Algunos primeros pasos Pero la temática Principal Obviamente Tiene que ver Con las energías Renovables Aunque sin dejar De mirar Por supuesto O de observar Y de seguir Las energías Tradicionales Porque en definitiva No se encuentra Todavía no se ha encontrado En realidad Una Modificación Significativa De energía Tradicional En energías Renovables ¿No? Fundamentalmente Nuestra matriz energética Es una matriz Que tiene más Del 80% Digamos De energías Tradicionales Esto quiere decir Energías térmicas Que consumen Petróleo Carbón Gas Principalmente ¿No? No dejamos de paso O de lado La energía nuclear Que tiene un componente Que no llega A los dos dígitos Pero que Si bien no contamina El ambiente Obviamente Tiene un Un elemento De residuo Este Importante Por llamarlo De alguna forma ¿No? Totalmente Nosotros con energía renovable Estamos avanzando En varios En varias áreas Una de las áreas Es la de De Obtener O de Digamos De disponer De energía De la vasta red De canales Que tiene la provincia La provincia De Mendoza Es una provincia Que nace Por así decirlo Con el agua Con el agua De riego La provincia Dispone De un largo Recorrido De canales Más de 12.000 kilómetros De canales De riego Muchos De los cuales Pueden ser aprovechados Con la energía Hidrocinética Que disponen Digámoslo así La energía El agua Para moverse Tiene que tener Una cierta velocidad Esa velocidad Se la da A la pendiente Del canal Esa pendiente Del canal Obviamente Le genera A un módulo De agua A un volumen De agua Una cierta Energía Esa energía Obviamente Puede De parte Ser capturada Por una Estructura Hidrocinética Esto Llámese Un Rotor Hidráulico Similar Por así decirlo En una estructura Y una Captación De energía Similar A lo que Más Se conoce De un molino Eólico ¿No es cierto? Un molino Eólico Es una estructura Que captura Parte de la energía Del viento Nosotros estamos acá Capturando Parte de la energía Del agua Que está circunscrita En un canal De riego Para hacerlo Si Digo Porque es algo Muy técnico Y ya nos estamos Metiendo En lo que es El proyecto Esto que Vos estabas Explicando De lo de las Turbinas Hidrocinéticas Me pareció Viene esta comparación Que hiciste ¿No? Como lo que siempre Tenemos en referencia A lo que es Digamos Un molino Eólico Pero sería Que está En el agua Si bien entendí Exactamente Es la misma Es la mismo El mismo Principio físico ¿No es cierto? Que el molino Eólico Captura parte De la energía Del viento Y nosotros Nosotros Una turbina Hidrocinética Captura parte De la energía Pero de una Corriente fluida De agua ¿No es cierto? Esa es la La comparación Que quería hacer Porque es más conocido Un molino Eólico Que una Turbinas Hidrocinética ¿No? Entonces En ese contexto El potencial Disponible En los canales De riego De la provincia De Mendoza Y por supuesto Que de cualquier Provincia Del oeste Argentino O de cualquier Curso De agua Porque esta Tecnología O este principio Digamos De análisis También está Siendo fuertemente Utilizado En otras partes Del mundo Principalmente Para capturar La energía De las corrientes Marinas Las corrientes Marinas Son corrientes De gran volumen De transporte De fluido Y por supuesto Para moverse Obviamente Se mueven Con velocidad Y parte De esa velocidad Se puede capturar Para transformarla En energía eléctrica ¿No? Desarrollo Importante En el norte De Escocia Desarrollo Importante En Canadá Y en Estados Unidos ¿En el caso De la Argentina Sería la primera vez Que se utiliza Este tipo Digamos De energía Renovable? Bueno Este tipo De energía Renovable Digamos No es la primera vez Lo que pasa Es que no hay Sistemas Comerciales Se han hecho Trabajos de investigación Como lo que ha hecho La Universidad de Cuyo En conjunto Con el INVAP Y el INVAP A su vez Ha hecho Algunos desarrollos En Digamos En Río Negro Neuquén ¿No es cierto? Que es donde tiene su área De acción Pero Sistemas comerciales Todavía no hay Implementado O instalado ¿No? En este caso Entonces ¿El proyecto ya está puesto En marcha? ¿Está en desarrollo? ¿O cómo va a ser La aplicación? Bueno Bueno El proyecto Está en desarrollo Y estamos Por firmar Algunos contratos Interesantes Para poder Instalar Un sistema Comercial En el primer Canal de Río Que es el Canal San Martín En el departamento Luján de Cuyo ¿No? Allí Dentro de los Digamos 18 24 meses Por dar una idea De tiempo ¿No? Estarían instaladas Las primeras Turbinas hidrocinéticas Conectadas a la red Entregando Energía eléctrica Por supuesto Al sistema Interconectado Nacional Y eso Esperamos Que sea El inicio De un programa De sembrar Sembrar Turbinas hidrocinéticas En los canales De riego De la provincia ¿Y cuál es Sí ¿Cuál es El impacto Que tiene Digo Porque toda Acción Digamos Y toda actividad Del hombre Tiene un impacto Muchas veces Por ejemplo En el caso De lo que es La energía Ólica Se decía De cómo Podría llegar Impactar Al vuelo En las aves Y demás En este caso Lo pienso ¿Tiene algún impacto En lo que son Digamos Los cauces En la flora Y la fauna No Porque en los canales De riego No hay Fauna Digámoslo así Hay canales Hay canales de riego De muy alta Velocidad Y entonces Allí no No hay posibilidades De ningún tipo De fauna Los canales Tienen también Otros sistemas De controles Y otros sistemas De aprovechamientos Que no le No le permiten Digamos Tener Digamos Algún Algún tipo De actividad Digamos ¿No? De tipo Fauna Y tícola ¿No? Tampoco De cualquier Otro tipo De Impacto Nosotros Obviamente Que hay un impacto Porque el hombre Se mete En un tema En una Mática Y Y pone una Máquina Pone un equipamiento Pero el impacto Es mínimo Debemos decirlo así No hay un impacto Digamos De Envergadura ¿No? El impacto Es No queremos decir Que sea nulo Porque no puede ser Nunca nulo Pero El impacto Es muy bajo Muy Muy mínimo ¿No? ¿Y la energía Que se generaría A partir de estas Turbinas ¿Se inyectaría A lo que es la red O qué permitiría Abastecer? Se inyectaría A la red Los proyectos Que nosotros Estamos pensando Se inyectarían A la red No quita Que algún tipo De estos Algún Aprovechamiento De estas características Quizás abordado Con En forma Particular Pudiera tener Una inyección A una industria O una conexión Diferente Que ir a la red Ir a una industria Para abastecerla Parcial O totalmente ¿No? Pero La gran ventaja Que tienen Estos sistemas Es que Independientemente De que uno Pueda consumir Energía Eléctrica Del sistema Uno a su vez También está Inyectando Al sistema Entonces A fin de mes Hay una compensación Digamos Cuánto Hemos tomado Cuánto Hemos entregado Y obviamente Hay una diferencia A favor O en contra ¿No? Claro Perfecto ¿Hay algún sitio Web Donde los oyentes Puedan ver Más información Y avances Del proyecto? Bueno El sitio web El sitio De la Universidad Nacional De Cuyo www.uncu.edu.ar Allí hay que buscar Obviamente Esa es la página De la universidad Allí hay que buscar El Instituto De Energía Y en el Instituto De Energía Hay una serie De Digamos De acciones En esta temática De nuevas fuentes También Incluyendo Obviamente Este proyecto En particular Perfecto Ingeniero Muchas gracias Por acompañarnos En el programa De hoy Y felicitaciones Por la iniciativa Bueno Muchas gracias A ustedes Por llamarnos Y invitarnos A participar Gracias A ustedes Estuvimos conversando Con el ingeniero Dante Bragoni Secretario Del Instituto De Energía De la Universidad Nacional De Cuyo Radio Palermo Noventa y cuatro siete Producciones independientes Inicio espacio publicitario Soy ciudadano del glaciar Perito Moreno Protector de la ballena franca austral Sos amigo personal de la cordillera de los Andes Y compañero de toda la fauna de los esteros de Liberá Sos sponsor oficial de las alturas que alcanza el cóndor Y tenés un asiento de pasto reservado para vos en la laguna de los pájaros El glaciar Los cerros de Salta La espectacular Pampa La puna El desierto Y tres mil kilómetros de playa atlántica Son los territorios donde sos dominante Sos protagonista en los ríos calmos Y también en los rápidos Sos la especie que predomina en los parques nacionales Sos dueño desde Ushuaia hasta la Quiaca Sos dueño de este mundo Argentina Es tu mundo Date una vuelta Presidencia de la Nación Fin espacio publicitario Fin espacio publicitario ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ser sustentable. Si pensamos en un futuro mejor. Hoy realizamos acciones responsables. AISA presenta el lanzamiento del blog Planeta Azul, el nuevo sitio que incluye toda la información relativa a la actualidad del ambiente y la sustentabilidad. Además, el blog presentará notas y entrevistas con los personajes más trascendentes de las ciencias y el ambiente en formato audiovisual y con actualización semanal. Acompañando el campeonato de primera división del fútbol argentino, IVECO lanzó el décimo concurso nacional de diseño IVECO, Diseña una pasión. El certamen está dirigido a estudiantes de diseño industrial, diseño gráfico y arte de todo el país y consiste en idear la copa y las medallas con la que se coronará al campeón del torneo de primera división 2015. Para más información, ingresar a www.iveco.com.ar Durante el mes de agosto, Banco Hipotecario realizó la campaña institucional del Día del Niño, a través de la cual convocó a todos sus colaboradores a presentar de manera voluntaria organizaciones de la sociedad civil con el fin de que cada niño reciba un juguete en su día. Participaron de esta iniciativa voluntarios de Casa Central y 50 sucursales de distintas provincias del país, que hicieron posible que 12.700 niños de más de 120 ONGs recibieran sus juguetes con un aporte de 977.000 pesos realizado por el banco. Villa Vicente y Banco de Bosque se sumaron una vez más a la conmemoración del Día del Árbol, fecha que se celebra en la Argentina todos los 29 de agosto, para sensibilizar acerca de la importancia que tienen los árboles y las especies naturales para el medio ambiente. Con una instalación montada en el vial costero de Vicente López, invitaron a los vecinos y visitantes de la zona a escuchar el mensaje de los árboles, que mediante carteles alertaron sobre la importancia que tienen en el ambiente y pidieron ayuda para frenar su deterioro y desaparición. Samsung y Fundación Telefónica firmaron un convenio de colaboración para implementar de manera conjunta talleres de capacitación docente para fomentar la innovación educativa. Se dictará un total de 12 talleres, 3 de cada temática distribuidos en diversas instancias, y se entregará un certificado de asistencia otorgado por Samsung, Fundación Telefónica y la Universidad de San Andrés. A través de Texan, Benito Roggio Ambiental implementó por primera vez en la Argentina el uso de drones para la realización de relevamientos topográficos de alta calidad en los centros de disposición final de residuos que opera. El nuevo empleo de esta tecnología de vanguardia recibió el premio Escoba de Plata 2015, tanto por su innovación y eficiencia como por las ventajas financieras y técnicas que aporta. En el marco del Plan de Responsabilidad Social Empresaria que lleva a cabo PSA Peugeot Citroën Argentina, dentro del programa Conciencia, se donaron juguetes en el mes del niño a través de la Fundación CI. Los colaboradores, junto a sus familias, depositaron sus donaciones en cajas ubicadas en los ingresos. Noventa y cuatro siete. La ventaja de conocer la tapa de los diarios de los próximos días. La posibilidad de estar informado con sentido crítico y sin manipulaciones. Todo lo encontrará en Copyright. Un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo con rigurosidad periodística y pluralismo. Copyright. Todos los jueves de veinte a veintiuna, con la conducción de Jorge Figueroa y Mariano Perla. Somos Campo Minado. Ya vi su lifting, me puse un piercing, fui a ver al drifting y tuvo feeling. Me tatué al chen, una nalga arriba de mami para que no se salga. Ya me reí y me importa un bledo de cosas y gente que ahora me dan miedo. Fuimos todo, probamos todo. Llegó el momento de elegir. Empezá por Campo Minado. Quedate. Domingos de nueve a once. Campo Minado, con Adriana Balaguer y equipo. Conectate con tu lado positivo. Conectate con tu lado positivo y entra al mundo de lo posible. Escucha Noticias Positivas, un programa hecho por periodistas que difunden propuestas y soluciones. Noticias Positivas. Súmate al cambio. Conducción Andrea Méndez Randam, con Graciela Melgarejo. www.noticiaspositivas.org 9 a las 10. Patricia Bullrich Sara y Tomás nos saluda en Radio Palermo. Si vos administraste las acciones de las empresas o participaste de los directorios sin una ley, ¿por qué lo haces ahora? Es un condicionamiento clarito y decir, las cosas van a ser como yo quiera y no como quiera el proceso que quiera. Todos los viernes de 7, 8 y 30, toda la información, política, economía, deporte, medio ambiente, de 7, 8 y 30, acá por supuesto, en Tercer Tiempo. Un nuevo destino. Es tu programa con consignas, premios y entretenimiento. Un nuevo destino. Es el programa en el que están las celebrities del espectáculo a nivel nacional e internacional. Un nuevo destino. Es el programa donde las bandas tienen su espacio. Un nuevo destino. Con la conducción de Rosario Blanco. Todos los martes y jueves de 14 a 15. Ella te invita a vivir un nuevo destino. Sentirle el pulso a la ciudad. Radio Palermo. Radio Palermo. 94.7. www.radiopalermo.com.ar Producciones independientes. Bueno, continuamos en Ser Sustentable y ahora vamos con la segunda entrevista del programa que nos vamos a meter en el tema de lo que tiene que ver con lo que son los plásticos y una correcta gestión de este tipo de material. Así que le doy la bienvenida al ingeniero Mario Tonelli, director operativo de Ecoplas. ¿Qué tal Mario? Le habla Cata, hija de Alara. Encantado. Mucho gusto, Catalina. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. En principio le quería pedir si brevemente podía contarle a los oyentes qué es lo que hace Ecoplas, cuál es su tarea y su actividad. Sí, Ecoplas es una asociación civil cuyo principal objetivo es el cuidado ambiental y la valorización de los plásticos. Estamos formados por toda la cadena de valor de los plásticos, desde la producción de materia prima hasta los transformadores. Y básicamente nuestra misión es en el área educativa y capacitación en cuanto a separación de distintos tipos de plásticos y reciclado. También en el área de gobierno tratamos con legisladores y asesores para todo lo que sea leyes relativas a la regulación de los plásticos. En el tema institucional trabajamos con universidades, el INTI, el CONICET, etc., el IRAM, estableciendo normas. O sea, todo lo que sea relacionado a plásticos y medio ambiente. Bien, gracias por la explicación. Muchas veces cuando hablamos del tema de los plásticos parecería que estamos hablando de un tema que es antiambiental dentro de lo que es el rubro. Bueno, ¿en qué caso, digamos, es necesario que un plástico sea, digamos, muy duradero y en qué caso tenemos que pensar, sí, en un material que pueda tener una mejor gestión, digamos, luego de su vida útil? Bueno, los plásticos no son antiambientales, eso es un mito que se ha formado, lo mismo que se dice frecuentemente que los plásticos contaminan, es al revés, los plásticos evitan la contaminación. De hecho, todos los días tomamos agua en botellas de plástico, el suero fisiológico en los hospitales es de plástico, las bolsas, el sachet de leche se usa desde hace 40 años y es de plástico y evita con la leche pasteurizada una cantidad enorme de enfermedades. O sea que, en realidad, el plástico evita contaminaciones, es amigable al medio ambiente, ¿no? Además es perfectamente reciclable. El hecho que sea duradero el plástico, que no sea biodegradable, es una ventaja porque eso permite que sea reciclado y se conserve recursos. O sea, si el material plástico o un envase está dispuesto correctamente en el recipiente verde, donde van los productos reciclables, este material es reciclado y hay un ahorro importantísimo en energía para obtener un nuevo producto plástico porque el plástico se puede fundir y volver a formar en un nuevo producto. Eso es lo que se denomina reciclabilidad. Eso le quería mencionar. Usted dijo que el plástico es reciclable. Tengo entendido que esta reciclabilidad varía de acuerdo al tipo de plástico, ¿no? En realidad, los plásticos que se usan normalmente en todo el consumo, en los supermercados, en las bolsas y todo eso, son termoplásticos que se funden y al fundirse se pueden volver a moldear, ¿no? O sea, son reciclables. Bien. Y cuéntanos un poco más de esta nueva marca que están presentando el polipropileno reciclable dentro del programa de plásticos reciclables que tienen Ecoplas. Claro. En Ecoplas hemos desarrollado esta marca que es un logo de una manito que tiene como finalidad identificar fácilmente los plásticos que son reciclables. Porque el tema de los materiales reciclables en general es la separación en origen. En nuestras casas, el primer eslabón es la separación de todos los materiales reciclables, no solo plásticos, sino papel y cartón, vidrio, aluminio y plásticos, en la bolsa de los reciclables, que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires es una bolsa verde. Esa bolsa verde se dispone en el contenedor verde o si no la recogen en la cooperativa de cartoneros y ellos la llevan a los centros verdes donde se separan los distintos materiales. Entonces, el ama de casa y el recuperador urbano o cartonero a veces no sabe si un producto es reciclable o no, un producto plástico, si es reciclable o no. Entonces, al tener la manito, nosotros certificamos, mediante análisis que hacemos, que ese envase o ese producto es totalmente reciclable, entonces tiene que ir a la bolsa verde de los productos reciclables. O sea, el objetivo es ese de la manito, ayudar al ama de casa y al recuperador urbano a identificar lo que es reciclable. Y tenemos hasta ahora dos manitos, una para polietileno, que es para envases de polietileno reciclables, que entre otras cosas está en el sachet de leche. Todo el sachet de leche en la serenísima tiene impresa la manito. Y también hemos sacado hace un par de semanas una novedad, que son los envases de polipropileno reciclables, que son básicamente los sobres donde va la correspondencia, donde van las revistas, bolsas para boutique. De esas que son transparentes, esas también llevan el sello de polipropileno reciclable. O sea que es fácil. El ama de casa que ve en un envase que tiene la manito va a la bolsa verde de los reciclables. ¿Y esto la idea es que se extienda, digamos, que ustedes lo puedan ofrecer a otros productos y otras marcas para que el consumidor lo pueda ver en, digamos, en múltiples productos? Sí, sí, ya de hecho tenemos incorporado como 40 marcas que están en el mercado, bolsas industriales, bolsas de residuos, el sachet de leche que ya mencioné, la botella de leche también de la serenísima tiene el logo de reciclable, sobres también ya de polipropileno ya están en el mercado, bolsas de polipropileno de garbarino ya están en el mercado con la manito. Este, bolsa de comercio en general, la bolsa de supermercados también tiene la manito impresa. O sea, tenemos una gama y se va ampliando continuamente, ¿no? Claro, y el objetivo principal es esto, una mejor comunicación para que el consumidor pueda identificar rápidamente si ese producto es reciclable o no. Exactamente, es exactamente eso, Catalina. El objetivo es de que el consumidor, el ama de casa, vea el material, el producto que tiene la manito es reciclable. Bien, si tuviera que darle, digamos, a los oyentes que nos están escuchando ahora algunos ejemplos referidos a qué es lo que tiene que hacer con un plástico en su casa, o esto que usted estuvo mencionando de diferentes sachets o los sobres, digamos, con productos básicos, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que corresponde que haga? Bueno, básicamente la información al ciudadano es de que tiene que separar en su domicilio todo lo que sea reciclable. Vuelvo a repetir, no solo los plásticos, nosotros nos dedicamos a los plásticos, pero también hay que separar el resto. Y en el caso de los plásticos, todo lo que sea reciclable, desde ya las botellas, las botellas de PET, ¿no? Las botellas de gaseosas, de agua, los sachets, los packs de termocontraíble que compramos, las botellas también de gaseosas o de agua, el envoltorio de los rollos de cocina, el envoltorio del papel higiénico que compramos en los supermercados, todo ese tipo de material, sea rígido o sea flexible, es perfectamente reciclable. La botella de lavandina, por ejemplo, la botella amarilla de lavandina, todas las botellas de shampoo y de detergente que usamos en nuestras casas, esos se llaman envases rígidos y son perfectamente reciclables. Perfecto. Eso es todo lo que hay que separar y eso va a las cooperativas de cartoneros, a las cooperativas de recuperadores urbanos, que en la capital hay 10 o 12 funcionando, y ellos separan y en el caso de los plásticos hacen fardos. Por ejemplo, hacen un fardo con las botellas de polipileno de alta densidad, que es todo lo que dije antes, shampoo, lavandina, etc. Y ese fardo se lo venden a la industria recicladora, la industria recicladora lo lava, lo industrializa, produce pellets, que es la materia prima para producir nuevos productos plásticos. Y así también hacen fardos de botellas de PET, que se dividen en botellas claras, incoloras y botellas de color. Hacen fardos de films, o sea, todas las películas flexibles que mencioné antes, bolsas de supermercado. Las bolsas de supermercado son todas reciclables, que van junto con todos los films que mencioné antes, como termocontraíbles, de los packs de agua, todo ese tipo de cosas. Y todos esos fardos van a la industria plástica recicladora, que lo transforma en nuevos productos. Para que ustedes tengan una idea, más o menos en Argentina, el año pasado se reciclaron un total de 150.000 toneladas de polietileno que pasó por nuestros hogares, por nuestros domicilios, o sea, post-consumo doméstico que nosotros llamamos. Genial. Muchas gracias, Mario, por acompañarnos en este programa. ¿Querés compartir algún sitio web o página de Facebook de Ecoplas para los oyentes que quieran conocer más? Como no, tenemos una página web muy completa, es www.ecoplas.org.ar Genial. Muchísimas gracias. Perfecto, Catalina, gracias. Buenas tardes, hasta luego. Estuvimos hablando con el ingeniero Mario Tonelli, director operativo de Ecoplas. Noventa y cuatro, siete. Inicio espacio publicitario. Sos ciudadano del glaciar Perito Moreno, protector de la ballena franca australia. Sos amigo personal de la cordillera de los Andes, y compañero de toda la fauna de los esteros de Liberá. Sos sponsor oficial de las alturas que alcanza el cóndor. Y tenés un asiento de pasto reservado para vos en la laguna de los pájaros. El glaciar, los cerros de Salta, la espectacular Pampa, la puna, el desierto y tres mil kilómetros de playa atlántica. Son los territorios donde sos dominante. Sos protagonista en los ríos calmos y también en los rápidos. Sos la especie que predomina en los parques nacionales. Sos dueño desde Ushuaia hasta La Quiaca. Sos dueño de este mundo. Argentina es tu mundo. Date una vuelta. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. V compare la polinesia. V inevitable. Salta, la comú. ¡Gracias por ver! 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 Nos acompaña Edgardo Valdemarín, profesor de la Escuela IPET 50 de San Francisco, Provincia de Córdoba. ¿Qué tal Edgardo? ¡Tais te habla! Hola, Thais, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Listo. ¿Me escuchás bien Edgardo? Sí, ahora sí, ahora sí bien escucho. Perfecto. Bueno, no, te decía que gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Y bueno, contame un poco cuál fue este proyecto que presentaron desde la escuela que formó parte de lo que fue Desafío ECO 2015 de FIAT. Bueno, Desafío ECO ya lleva un par de años. Este es el cuarto año que está Desafío ECO. Nosotros fuimos invitados en esa oportunidad por un conductor que es Rubén Daray. Y entonces, bueno, esa fue la primera participación. De ahí surgió el proyecto y todos los años venimos participando en esta competencia que, bueno, que este año tiene una característica muy especial porque tiene entre cuatro y cinco escuelas de cada provincia de la Argentina. Están representadas todas las provincias, más lo que es Capital Federal, con algunos invitados de Uruguay y de Guyana francesa. Entonces, al haber tantos participantes, en competencias hay aproximadamente 125 autos. Eso, bueno, da un colorido y un atractivo bastante grande porque 125 autitos corriendo es bastante lindo a la vista, ¿no? Claro. Y puntualmente su propuesta, digamos, ¿cómo fue desde el punto de vista de esto de cómo incorporar la sustentabilidad a la industria automotriz? Bueno, el proyecto en sí surge justamente con esa premisa. Para utilizar un medio alternativo sin utilizar los combustibles fósiles y se empieza a evaluar el tema de la utilización de energías alternativas. En nuestra escuela ya teníamos desarrollado un vehículo que es un FIA 1, que, bueno, le sacamos la motorización convencional y le pusimos un motor eléctrico. O sea que veníamos nosotros haciendo algunas experiencias en relación a lo que es baterías, motores eléctricos, conductores, eléctricos, un montón de cosas. Que, bueno, que también nos sirvió en el momento de realizar este proyecto. La escuela tiene esa tendencia a lo que es la parte ecológica, a la parte de energías alternativas. Así que estaba dentro de la premisa, dentro de la currícula que tiene la escuela en estos momentos. O sea que si nos metemos en lo que son los detalles del proyecto, tomaron un auto viejo y ese auto trataron de hacerlo más sustentable. Sí, ese fue el primer proyecto que se hizo, que fue un FIA 1. Era un auto que estaba tirado en un basural con custodia judicial. Gestionamos los trámites al Ministerio de Justicia y nos entregaron la custodia. Y en base a eso empezamos a ver qué motorización podíamos utilizar, el acople, en sí la unión entre el motor y la caja de velocidad, para tratar de utilizar los mismos comandos que tiene el vehículo. Bueno, fuimos trabajando distintas áreas, en la escuela nuestra tenemos distintas especialidades. Entonces trabajó la gente de mecánica, que es la que estoy yo a cargo en la parte de mecanizado, la gente de electrónica y la gente de automotores, que es específicamente la parte de autos, y elaboramos este proyecto de un auto eléctrico. Y ahora, porque este proyecto me imagino que lo encararon para esta oportunidad, pero ¿cómo continúa, digamos, luego? ¿Ese auto va a tener algún tipo de uso en la escuela o en alguna otra parte de la comunidad? El auto este nosotros lo estamos usando hoy en día para hacer lo que son las diligencias de la escuela, ir a buscar un presupuesto, llevar un pago, ir a buscar un material para el taller, en sí, dentro de lo que es el radio urbano, que es la autorización que tenemos, es para circular. Por eso buscamos un auto que ya esté aprobado, que ya tenga las reglamentaciones de luces, paragolpes y demás, entonces le hicimos esa adaptación. Y ese auto se está utilizando en la actualidad en la escuela. Desafío Eco, en sí, es otro proyecto que utiliza las energías alternativas, que ya es para una competencia. Claro. Que ese sería, digamos, un siguiente paso. Claro, que ese es el que estamos participando. En sí, en la primera competencia se realizó en el circuito Juan Yoscargalves de Buenos Aires. Bueno, y ahí quedamos en el segundo puesto. Y ayer corrimos en, no, ayer no, el domingo, corrimos en Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, y bueno, quedamos en novena posición. O sea que estamos participando en competencias con este vehículo eléctrico junto con las otras escuelas, ¿no? Claro. ¿Y qué cosas te llamaron la atención, digamos, de otros proyectos en cómo buscaron esto, hacer más sustentable la industria? Es decir, lo que nosotros estamos buscando, el gran paradigma que tiene hoy la parte de las energías alternativas es el tema de la acumulación de la energía, o sea, las baterías. En sí, hoy el problema que se presenta es... Y en el caso de todo, no solo para los autos, para todo en realidad, ¿no? Con las energías renovables. Exacto. En sí, la utilización de la energía, la acumulación de esa energía para utilizarla cuando uno la necesite. Entonces, ahí está el gran dilema. Nosotros estamos haciendo algunas experimentaciones midiendo consumos, a ver cómo podemos ahorrar el tema energético para que nos dure más. En sí, es el problema que tenés habitualmente. Tenemos los celulares cada vez con más funciones, pero las baterías cada vez nos duran menos. Entonces, le vamos agregando cosas, funciones y la capacidad energética igual. O sea que lo que hay que trabajar es sobre la generación y la acumulación de la energía. Perfecto. ¿Tienen algún sitio web donde se puedan seguir las novedades de cómo les va en la instancia? Mira, lo ideal es seguir la página oficial que tiene Desafío Eco, que es justamente Desafío Eco. Y ahí te va dando... En sí, es muy interactivo. Incluso tiene un sistema de voto por medio de Facebook. Utilizan mucho las páginas de Facebook. Entonces, ellos te van dando las competencias, cuáles son las preliminares, cómo va la votación de las distintas personas que votan a las distintas escuelas. Y entonces, ellos después te van dando los resultados. O sea que, por el momento, yo considero que la página de Desafío Eco es la mejor para hacer el seguimiento de lo que es competencia. Perfecto. Muchísimas gracias, Edgardo, por acompañarnos en el programa de hoy. Y, bueno, mucha suerte en lo que queda del desafío. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarnos y tenernos en consideración para contar un poco qué son las energías alternativas y cuál es el desarrollo de esto. Gracias. Que termines bien el día. Gracias, igualmente. Estuvimos hablando con Edgardo Valdemarín, profesor de la Escuela IPEC 50 de San Francisco, provincia de Córdoba. Si querés estar informado, las noticias de la semana en Ser Sustentable. Argentina, uno de los países más afectados por el cambio climático. De acuerdo al informe Modelos Climáticos, desarrollado por el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera para la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en los últimos 50 años se registró un aumento promedio de las temperaturas de hasta medio grado, que en la Patagonia superó un grado centígrado. Esto ha provocado una retirada de los glaciares y una mayor incidencia de fenómenos climáticos extremos. Barack Obama pidió alcanzar un acuerdo climático este año. En el primer viaje de un presidente de Estados Unidos en funciones a Alaska, Barack Obama realizó un balance sombrío de la lucha contra el cambio climático en el mundo al hablar ante una conferencia internacional sobre el Ártico. El funcionario pidió, en medio de un llamado a los líderes mundiales, a llegar a un acuerdo para reducir las emisiones de carbono en la cumbre de diciembre. Por el calentamiento global, el nivel del mar subió 8 centímetros en 22 años. Según informó la NASA, el nivel del mar subió casi 8 centímetros promedio en todo el mundo desde 1992, a causa del calentamiento global, al tiempo que alertó que se trata de una tendencia que se mantendrá en los próximos años. El grupo de científicos precisó que el caudal aumentó 7,62 centímetros promedio en los últimos 23 años en algunos lugares del mundo, como las costas del Pacífico de Asia y Oceanía, donde el incremento superó los 22 centímetros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para saber cuáles son los eventos más importantes que están por venir, la Agenda de Ser Sustentable. Ciclo de charlas sobre innovación ambiental, organizado por la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, el objetivo de estos encuentros es difundir ideas, proyectos y tecnologías innovadoras que pueden mejorar y enriquecer los diversos procesos de gestión de las organizaciones. La primera charla sobre Internet de las cosas se llevará a cabo el 4 de septiembre a las 10.30 en el Auditorio del Centro de Información y Formación Ambiental. Concurso Buenas Buenos Aires LED, lanzado por Philips, los interesados en participar deberán ingresar hasta el 9 de septiembre en la aplicación Buenos Aires LED a través de la fanpage de Philips Iluminación y subir una fotografía de Buenos Aires iluminada con LED. Green Drinks Buenos Aires, el encuentro tendrá lugar el martes 8 de septiembre a las 19 en el Centro Cultural El Quetzal, Palermo, para hablar sobre textiles sustentables. Para más información, ingresar a www.greendrinksba.org. Y sumo también a lo que es la sección de agenda, este jueves voy a tener la oportunidad de participar de un evento organizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, dirigido para comunicadores, ante lo que es la visita de científicos del IPCC que van a estar presentando el último informe relacionado con lo que es el cambio climático y en donde nos van a brindar información al respecto, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional de cómo está la situación del cambio climático y en especial con vistas a lo que vaya a ocurrir en la conferencia de las partes en diciembre en París. Con lo cual, el próximo martes vamos a estar hablando y entrevistando a uno de los científicos que estén este jueves en la capacitación y que luego realizarán el viernes, sí ya para diferentes públicos y no acotado a comunicadores, la presentación formal de lo que fue el último informe del IPCC, con lo cual los vamos a estar esperando el próximo martes, va a ser muy interesante poder dialogar con estas mentes brillantes que trabajan en temas de cambio climático para que nos dé su visión técnica, pero que también nos pueda hacer una bajada para todos los oyentes. Así que bueno, un placer acompañarlos hoy, el próximo martes también voy a estar sola porque Rodrigo va a estar de viaje, pero me va a acompañar, perdón, acá me dicen error, no estoy sola, tengo acá a Lucas, acá a Paula, que bueno, se están riendo obviamente respecto a las confusiones que hubo hoy con mi nombre, pero bueno, nos encontramos el próximo martes a las 13 por Radio Palermo, que tengan una muy buena semana y aprovechen de estos eventos para tomar un poco más de conciencia. Chau, chau. Inicio espacio publicitario En AISA creemos que podemos cambiar algo, por eso te pedimos que al lavar frutas o verduras, no dejes correr el agua, por pequeña que sea, tu acción vale. En AISA es nuestra, es para todos Hace un tiempo, mientras tipeaba la contraseña para entrar al home banking del banco hipotecario, tuve un golpe de inspiración, y salió esto. Compruébalo entrando en www.hipotecario.com.ar Banco Hipotecario Sociedad Anónima Quito número 3500011072 Reconquista 151003 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales. ¿Querés descubrir dónde nace el tango que se escucha en todo el mundo? Del 14 al 27 de agosto, vení a disfrutar Tango Buenos Aires Festival y Mundial, bailarines, música y mucho más, gratis, en sedes de toda la ciudad. Encontrá toda la programación en buenosaires.gov.ar barra festivales. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Cuando elegís un FIAT, también elegís ayudar. Porque con la compra de tu cero kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Un FIAT, una ayuda. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. En Toyota, fabricamos nuestros vehículos pensando en el medio ambiente. Reducir las emisiones y tratar el 100% de los residuos generados son parte de nuestro compromiso. Conoce más en www.toyota.com.ar Volkswagen Argentina presentó www.toyota.com.ar www.toyota.com.ar www.toyota.com.ar